el clásico no cuenta el clásico no cuenta yo tengo un clásico el clásico no cuenta él me dio 100 dólares para San Valentín aparte del clásico dijimos que escucha, él me dio 100 dólares para San Valentín defiendas compadre esos 100 dólares yo lo cambié por otro clásico tú me diste 100 dólares tú me diste 100 dólares para San Valentín si o no? si o no me diste 100 dólares para San Valentín no, 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 no grábalo, si o no me diste 100 dólares pero dijimos, después de eso compadre, defiendas lo que lo que sé aquí va a ser para ti y si no, todo lo que tú traes en tu cartera va a ser mío pero espera, dijimos del clásico para adelante, no, no, no yo dije, no, tengo dos clásicos sí, porque uno el mío de San Valentín el clásico es uno yo lo cambié el día de San Valentín yo lo cambié por otro clásico no, 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 no no, no, no no, no, no tú no vas a dar todo lo de la cartera que traes cuando venimos ya dijimos que uno mira a ver el clásico es 50 un clásico y el otro clásico dos clásicos mira lo único, ese de 50 y ese de 50 es de Marco habla de Marco y pregúntale y ese dólar es lo único extra que traigo coco, está en tu cartera tú perdiste suéltalo, suéltalo no, es que es lo que está en tu cartera lo que está dentro de tu cartera y mira, no traigo más nada andale, échale todo lo de la cartera no, ¿quién perdió? la realidad compadre, no perdón compadre, usted saquelo de su cartera y yo le da los 50 andale tú perdiste ahí ¿por qué? porque dijimos lo que mira tú dijiste que no te da más de eso mira es un clásico y el 50 un clásico y luego el que tú me diste tú dijiste que no te da más de eso el que tú me diste yo lo cambié para no gastarlo para otro clásico y esos 50 mira pregúntale a Marco tú no dijiste que te da 50 de Marco pero es de Marco no es mío pero ya está diciendo que es de Marco es de Marco chirrín, chirrín que es de Marco no, pues eso que tiene que ver y no es mío entonces lo que yo traigo es de Brian a ver, a ver bueno, yo no sé si sea de Brian no pero lo que yo esos 50 es de Brian bueno, yo no sé pero esos 50 son de Marco es más si toda le debo 10 dólares más allá de los 50 la cocina no era quedamos en ceros pues sí la cocina no era no, así no era la idea si era, sí no no ella dijo que tenía un clásico nomás la idea era no, sí, porque dos clásicos dos clásicos dos clásicos era para uno sí, el 50 era para usted ya sí, ese era mío pero también lo de su cartera de España no, es que ella dijo si si no traigo más de los clásicos tú me vas a dar lo que yo te... oh, sí es cierto y si tú tenías... aparte de los clásicos tú era para mí oye hijo, los 50 que están en la cartera son míos o son tuyos pero eso no importa tú dijiste en tu cartera no tenías que decir ah, toñito di quién son cuánto te debo a ti? no me acuerdo pero sí los 50 que te dije hace rato sí van a ser para mí pero yo le dije que me los quedara ¿ves? no, pero es que eso no era el trato era lo que venía ahí en el montón sí, pero los 50 hasta te dije, ¿verdad Marco? ten tus 50 dólares porque no me quieres ser responsable y es cuando llegamos, ¿no? y dijo no, aguardamelo tú ahí en tu cartera sí o no, tú me dijiste pero cuando arrancamos de aquí te había dicho te hago un billete de Marcos que es aparte no, pero pues no me acordé que era de Marcos por eso el montón que dijimos ahí estamos ¿quién perdió ahí? caso cerrado hey, ¿quién perdió? un clásico de 100 ¿quién perdió? entonces ¿quién perdió? ¿quién perdió? mira, déjale digo a Marcos déjale digo a Marcos ¿quién perdió? déjale a Marcos ¿quién perdió? la realidad que perdió y tu papá cuando de San Valentín me dio un billete de 100 entonces yo para no gastar ese billete lo cambié por otro clásico entonces yo traía dos billetes de 100 clásicos y luego los 50 tuyos que te dije yo que eran tus 50 y te los di y tú dijiste que no los quería que te los aguardaran en la cartera entonces yo le dije a tu papá que yo no más traía los 2 de 100 clásicos y dijo tu papá que todo lo que trajera yo en mi cartera iba a ser para él pero como yo le voy a decir son tus 50 dólares tuyos ok, o sea que todo lo que tú traías en tu cartera era para mí y si no traía ella más aparte de los clásicos yo se le iba a dar lo mío pero ella está perdiendo porque ella traía un billete tuyo pero ella nunca dijo que era tuyo ese billete hasta cuando ella lo miró ahí pues yo no me acordé que yo traía el billete de Marco ok, ahí tú estás perdiendo tú, tú pierdes pero yo como voy a perder si el billete es de Marco no es mío claro que sí viejo ahí están es que tú tienes lo que está en tu cartera sí, pero sí ok pero yo no voy a gastar algo que no es